Bueno, y los Ministerios de Hacienda y de Comunicación también de Costa Rica dieron marcha a una estrategia para tratar de convencer a los contribuyentes de la necesidad de la aprobación del plan fiscal. Se trata de traductores fiscales. Vamos a ver de qué se trata. Estamos aquí en la avenida central con el programa Traductores Fiscales donde cuatro personas del Ministerio de Hacienda, expertos en tributación están haciendo la traducción del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas del fiscal al español y del español al fiscal. ¿Por qué? Porque los contenidos del proyecto claramente son complejos y requieren que ese lenguaje técnico sea puesto en un español claro para que las personas entiendan los contenidos, entiendan de qué se trata el impuesto al valor agregado, de qué se trata renta global y todos los distintos elementos que tiene el proyecto fiscal. Vamos a estar en ese sentido aquí en San José durante el día de hoy y durante el mes de septiembre visitando las siete cabeceras de provincia para tener esa cercanía con la ciudadanía y que conozcan los contenidos del proyecto. Bueno, y es que el gobierno costarricense dispuso de estos traductores fiscales para explicar el proyecto a los contribuyentes que caminan por sitios públicos. La campaña se extenderá por varios meses en las cabeceras de provincia de Costa Rica además de explicar la reforma y traducir los tecnicismos que contiene el documento. La idea del gobierno es desmitificar algunas ideas que no son adecuadas. Los traductores fiscales son parte de la campaña Cada persona cuenta que transmiten por distintos canales de televisión la urgente necesidad de aprobar la reforma tributaria.